El resumen semanal de noticias de Giramundo y profesor universitario también. Gracias Mario por acercarte, por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, y queríamos consultarte para también informar a la audiencia y desde tu saber también, preguntarte qué es esto de la dolarización, qué implicaría dolarizar en Argentina. Bien, en primer lugar, el planteo de dolarización es un planteo que supone el reemplazo de la moneda nacional, de todos los pesos que están en circulación en la actualidad, por dólares. Pero para poder realizar esa operación, tenés que tener suficiente cantidad de dólares para producir ese reemplazo. ¿Cuál es el tema hoy en la Argentina? Imagina que la cantidad de dólares existentes en el Banco Central son nulos. No es suficiente. Existen reservas netas negativas. Por lo tanto, aún en los mejores escenarios, el tema pasa por también, dolarizás, pero a qué tipo de cambio. Claro, ¿cuánto valdría hoy, suponete, si dijéramos, bueno, de acá a fin de año dolarizamos? ¿Cuántos pesos nos costaría un dólar hoy? Exactamente. Hay diferentes cálculos, pero que van desde mil pesos por dólar a ocho mil y diez mil pesos por dólar. Tomemos un escenario de lo más favorable, que se dolarice a tres mil pesos por dólar. Hoy, alguien que gana trescientos mil pesos, gana aproximadamente ochocientos dólares. Pasaría, con un tipo de cambio, a tres mil pesos, pasaría a ganar cien dólares. O sea, hay una pérdida objetiva. El proceso de valorización en el mejor de los escenarios implicaría una pérdida enorme del poder adquisitivo del salario. Estamos hablando de una pérdida que reduce el salario de ochocientos a cien o de cien a veinte, es ese nivel de caída en los salarios. Y las experiencias que hemos tenido en América Latina, la del Salvador y la de Ecuador, reflejan que eso se da así, más allá de la problemática política subsiguiente. O sea, una cosa es dolarizar y otro, el proceso posterior a la dolarización, que implica ajustar las variables macroeconómicas a ese nuevo escenario. Bien. Bueno, y respecto de lo que decías recién, de, bueno, no tenemos los dólares suficientes hoy en el Banco Central, ¿a quién se los podríamos pedir y qué consecuencias tendría eso? Bien. El proyecto de la Libertad Avanza, que en definitiva son los que han propagandizado esta idea de dolarización, supone la creación de un fondo fiduciario donde se ponen como garantía las acciones de YPF. En ese proyecto incluyen hasta los recursos provenientes de las retenciones, cuando ellos mismos plantean que van a eliminar la retención. O sea, van a poner como garantía algo que no existe, el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, ¿sí? O sea, jubilados, pensionados. Se supone que es un fondo que tiene que ver con sostener los haberes jubilatorios y las pensiones de millones de argentinos. O sea, ponen como garantía eso y a partir de ahí van a salir a pedir plata prestada. O sea, también es una hipótesis, te pueden prestar 10.000, 15.000 o nada. O sea... Y aún así, el tipo de cambio va a ser entre 3.000 y 8.000 pesos. O sea, aún así, las probabilidades de que esto suponga una mejora en el poder adquisitivo del salario es... No es real. No es real. Es totalmente irreal y estas ideas que la gente que cree que porque gana 100.000 pesos va a ganar 100.000 dólares... Está equivocada esa hipótesis, claro. ...tiene que ver con una ingenuidad muy grande, ¿no? Claro, claro. Bien, y respecto de la convertibilidad que se planteó ya hace unas décadas en Argentina, ¿cuál es la diferencia con este tipo de dolarización y en ese sentido también cuál es la diferencia entre dolarización y bimonetarismo que entiendo que es lo que hoy manejamos en alguna medida? Vamos a empezar con el tema de la convertibilidad. Primero, la convertibilidad se da en un contexto totalmente diferente al que tenemos en la actualidad. Y además supuso, en una primera instancia, una desvalorización de los depósitos de los ahorristas en los bancos porque previo a la convertibilidad existió un plan Bónex, existió un proceso de expropiación de depósitos de manera tal que fue condición necesaria para poder después avanzar en la convertibilidad. ¿Y el conocido corralito, digamos, tuvo que ver ahí? El corralito es posterior, en el 2001, ¿sí? Pero algo similar, fue algo similar, o sea, los depósitos en pesos de los residentes de la Argentina, en lugar de devolvérselos o darle los dólares, los terminieron convirtiendo en bonos, que fueron los llamados bonos externos, ¿sí? Los Bónex. Ese fue el plan Bónex. Y a partir de ahí, eso permitió reducir la masa monetaria que después pasa a la convertibilidad. Igualmente, esa situación implicó también que, de todas maneras, seguía existiendo el Banco Central, seguíamos teniendo moneda propia. El proyecto de este de dolarización supone renunciar definitivamente a la autonomía monetaria, supone renunciar definitivamente a la posibilidad de que vos puedas hacer políticas monetarias en escenarios de crisis. ¿Podríamos imprimir dólares nosotros acá en Argentina? No, eso es imposible. Estás sometido a las políticas monetarias de los Estados Unidos, totalmente sometido. Y entonces avanzás en una nueva restricción, ¿sí? Una nueva restricción que te impide, por ejemplo, en escenarios como fue el de la pandemia, sostener niveles de gastos que superen el nivel de ingreso, porque no podés mantener un déficit en dólares permanentes. Entonces, las posibilidades de afrontar escenarios tan críticos como fue durante la pandemia hubiera sido imposible. Hubiera tenido los resultados que tuvo en Ecuador, donde el Estado no pudo hacerse cargo de comprar las vacunas, de garantizar un sistema sanitario acorde a la nueva situación que se planteaba. Claro, bien. Bueno, buenísimo. Ah, y respecto al bimonetarismo... El bimonetarismo, claro, que yo ahí mezclé. La convertibilidad es una cosa y el bimonetarismo es otra. Claro. El bimonetarismo es un proyecto que está propagandizando el futuro ministro de Economía de Bullrich si gana las elecciones. Pero lo dice con todas las letras. Él dice que es como en la actualidad, pero sin hipocresía. O sea que, si vos realizas una operación de compra-venta de un automóvil, es que normalmente el acuerdo es en dólares, pero después en los papeles terminan siendo en pesos, este bimonetarismo de alguna manera haría transparente ese tipo de operaciones, porque no estarías engañando a la gente. De todas maneras, no es solución, porque... Sí, no es solución a la inflación. O sea, las inmobiliarias que a veces también hacen acuerdos en dólares de los alquileres o de las ventas de los inmuebles, tampoco sería que va a valer menos o va a costar menos dólares. No, los alquileres seguirían costando en dólares, nada más que ahora legalizarían una situación que de hecho hoy se está dando. Los alquileres, la compra-venta de inmuebles, la compra-venta de autos, que son transacciones que hoy se pautan en dólares, nada más que esto quedaría reflejado en una factura, en un contrato de alquiler, que ahora no se puede hacer. Claro, bien. Pero no resuelve los graves problemas distributivos que tiene nuestro país, porque hoy que tenemos un porcentaje de la población que es cada vez más pobre, y este proyecto de dolarización lo que hace es agravar ya esa situación de pobreza que es a la que creo que hoy la economía tiene que abordar. Abordar cómo resolvemos los problemas distributivos, cómo resolvemos que el salario alcance para cubrir la canasta familiar y estas soluciones mágicas que nos plantean algunos candidatos, no son respuesta a los problemas reales de los argentinos y argentinas. Sino que nos traen más problemas. Exactamente, nos traen mucho más problemas. Bien, bueno, le agradecemos entonces a Mario por acercarse a Giramundo Televisión Comunitaria. Y bueno, enseguida seguimos con más Resume Giramundo. No te vayas de la pantalla.